Hola, soy Carlos Borges de la Escuela de Cocina Kugestorming. En este caso, el día de hoy nos ocupamos de los cortes más importantes en cocina, en cocina profesional. En primer lugar tenemos el corte a grosso modo o en mirpois. Ese corte es un corte irregular de veras verduras de un centímetro aproximadamente de tamaño. Lo vamos a utilizar como una guarnición aromática en algunas elaboraciones como en caldos o en guisos. Suele también estar constituido por las siguientes verduras, tanto apio, cebolla, puerra y zanahoria. Después tendríamos un corte muy popular o muy famoso también que es la juliana. La juliana es un corte de aproximadamente 5 a 6 centímetros de largo por 1 o 2 milímetros de lado. Es un corte muy útil para salteados, para ensaladas y otras elaboraciones. Entonces, si esta juliana la cortásemos perpendicularmente obteniendo cubitos de 1 o 2 milímetros de lado, obtendríamos un corte que en cocina profesional se llama brunoise o lo que vulgarmente se conoce como un picado muy fino. Si esos alimentos que estamos cortando de esta manera terminasen en el plato, pues nos esmeraríamos en que quedaran perfectos. Si son parte de una elaboración o una cocción muy larga, pues no necesitamos que nos queden perfectos. Después tendríamos otros bastones un poco más cortos, de 4 a 5 centímetros de largo y de 4 a 5 milímetros de lado. Esos bastones en cocina profesional se llaman jardinera. Es lo que también se conoce por el corte clásico de las patatas fritas. Si este bastón lo cortamos perpendicularmente, obtendremos cubos o cubitos de 4 a 5 milímetros de lado. Esos cubitos se denominan macedonia. También son útiles tanto en elaboraciones en cocciones largas, como estofados o guisos, o como guarnición. Si te parecen útiles estos vídeos y te gustan, dale me gusta. Si te encantamos, aquí te esperamos. ¿Oído?